Pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Tanto por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Llegó mi sobrino Rafita Ruiz A mi compadre May Está para producciones Moy también Pobre amor, consuélate nomás Que ya de venir, aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Esta linda mujer Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Tanto por querer, tener un corazón Que sepa comprender Llegó la bizcochita Llegó la bizcochita Consuélate nomás Que ya de venir, aliviarte el dolor Esta para Juan Carlos de Lucio Buenos días Juan Carlos de Lucio y toda la gente de allá de Río de Luz Señor, ahí va Está para el cumpleañero El día de hoy Hablito Miramón Buenos días Felicidades mil Está para mi amigo Nachito Madrid Su carro clásico Venga Nacho, venga El pirata récord Piratita récord Saludos para Juan Carlos de Lucio Esta mañana Venga Ay pobre amor Dolores Pobre amor Consuélate nomás Que ya de venir Aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Esta para toda la gente de Shomecla Buenos días La gente de Shomecla Ahí va Y esta para mi exprimo El pato de Shomecla Ay pobre amor Que amargo es tu vivir Que inmensa es tu dolor Que tienes que sufrir Llorando por vivir Tener un corazón Que sepa comprender Y esta para Nachito Madrid Su taxi el cocodrilo ¡Cocodrilo! ¡Adiós! 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 Y esta también para la señora de la estelaraña De allá de Shomecla La señora de la estelaraña La señora de la estelaraña Aquí está para Tomás Molina Cortés Venir a vivir A vivir del dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Están Todos esta mañanita para Iber Chávez Magallanes Allá en Los Ángeles, California Me ganó la rola Pero bueno, bienvenido Iber Muy, pero muy buenos días Qué bueno que nos acompañes Aunque hace un rato